Vicky, comienzo de temporada en un año distinto, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad que sí, tenía muchas ganas de empezar, mucho más que cualquier año. Obviamente que las vacaciones no las disfruto un montón, pero realmente tenía ganas de arrancar. Estoy muy contenta de estar acá, la verdad es muy buenísimo haber arrancado Cámara de Plata. Bueno, sobre todo también jugar los partidos acá, que seguramente va a haber mucha gente. Está mucha gente vacacionando y demás. Y bueno, obviamente con mucha ilusión desde ya, para todo este año, que va a ser hermoso. El año pasado acá también estuviste en Mar de Plata y arrancaste también una temporada y además era un comienzo de ciclo. ¿Qué diferencias encontrás en vos del comienzo del año pasado al comienzo de este año? Muchísimo. No, la verdad que muchísima diferencia. Tuve la suerte de que el año pasado me fue bien, que el cuerpo técnico confió en mí. Y bueno, pude yo también tomar confianza dentro del equipo. Poder obviamente sumar detalles como jugadora. Y bueno, me siento por eso obviamente mucho más asentada, digamos, en el equipo. Muy suelta, con confianza. ¿Puedo pasar? Sí, bueno, también cómoda porque el grupo la verdad que está bárbaro. Es un grupo muy lindo. Muy competitivo a la vez que te hace crecer. Pero tanto dentro como fuera de la cancha es un grupo muy lindo que también te ayuda a disfrutar. Y la última, sueño 2020. ¿Cuál es? Bueno, primero, obviamente quedar en la lista para los Juegos Olímpicos. Es un gran sueño personal. Y grupal, esté o no, en esa lista. Bueno, que no vaya espectacular el Juego Olímpico. Ojalá que se puedan cubrir las expectativas. Y sobre todo disfrutar el camino. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky.